Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, amigos, sí, usted hermana que está tal vez cocinando, esperando al esposo del trabajo, a usted querido joven que nos escucha, tal vez en el parque sentado, allí viendo la naturaleza, o usted que por casualidad, en nuestra opinión, verdad, humana, usted está sintonizando de pasada este, este canal, esta estación, pero bueno, al final, en el plan de Dios no hay casualidades, sí, a usted querido pastor, tal vez usted está aquí hoy escuchándonos, tal vez nuestros hermanos ancianos, líderes, comités, a todos ustedes, a todos ustedes, miembros de iglesia, a nuestros queridos hermanos de otras iglesias, también un saludo, ¿por qué no un saludo en el Señor? Una paz de Cristo, como dice un amigo mío muy cercano, y bendiciones a todos ustedes, la palabra de Dios es para todos, Él tiene planes específicos a través de cada generación para su pueblo, sus discípulos, sus apóstoles, sus profetas, y en ese sentido a veces mencionamos el pueblo de Dios, los líderes de la iglesia de Dios, pero al final, sea usted de la iglesia adventista o no sea, usted es un alma que necesita palabra de Dios, y deseamos, deseamos el programa de la verdad profética, tiene el objetivo de inspirar el deseo de estudiar, de volver al libro, de volver a la palabra de Dios, y si usted nos escucha mencionar algún otro libro de la serie llamada Espíritu de profecía, y le gustaría adquirir uno de los libros, por favor no dude, no dude en comunicarse con nosotros, y con gusto podemos conseguirle tal vez una Biblia o un libro del Espíritu de profecía, ya sea digital, en audio, o una versión física. Así que, antes de iniciar, les damos nuestros números, o vayan apuntando, o preparando su forma de grabarse el número nuestro, para que podamos iniciar una conversación y una comunicación como hermanos y amigos. El 214-9452-387, 214-9452-387, o el 214-20-5594, o puede, allí, ponernos en favorito, en su computadora o tableta, laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com, allí puede ver todos nuestros estudios de antes y a futuro, con ayuda de Dios, un centro de beneficio espiritual. También puede visitar nuestra otra página, miguelmartin.info, miguelmartin.info. Muy bien. La Palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 29.18, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¡Qué palabras, hermanos! Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y note, la mayoría de iglesias, la mayoría de personas que profesan el cristianismo superficialmente, hay un grupo de personas que lo único que mencionan es la gracia, la gracia, y dicen, no importa cómo es usted y cómo esté, el Señor lo ama, y eso es cierto. Y para eso es la gracia, nos encuentra donde estamos y luego desea ver en nosotros un cambio. Pero dice la Biblia, hermanos, estoy leyendo en Proverbios 29.18, sin profecía el pueblo se destruye, se desenfrena, se desvía, más el que guarda la ley, bienaventurado, es él. Dos conceptos profundos, la profecía y la ley de Dios. En general, a la mayoría no le gusta hablar de ley. Es como que usted quiera vivir en este país y no conocer y apreciar las leyes que gobiernan y hacen de esta nación una nación poderosa y bendita por el Señor. De igual manera, querer ser cristiano sin la ley de Dios, tarde que temprano se va a dar cuenta que hay consecuencias graves. Pero de igual manera, hay un grupo que enfatiza mucho la ley, la ley, la ley y descuida la gracia. No, no, nosotros estamos por la gracia, por la fe, estamos por Cristo y su trabajo y la intercesión por nosotros. Pero también la Biblia recalca que la ley es importante, la ley de los diez mandamientos, la ley moral, la ley que refleja su carácter. Pero en conexión a ello, tenemos también otro principio, la profecía. Y noten, no lo dijo Pablo, no lo dijo David, no lo dijo Moisés, lo dijo Salomón. Salomón, el sabio, el más sabio de todos los humanos después de Cristo en esta tierra, dijo claramente que un pueblo sin profecía, sin visión, sin conocer el plan de Dios. Hermanos, el plan de Dios no solamente es sacarnos del pecado. El plan de Dios no solamente es decirnos que nos ama. El plan de Dios es restaurar su imagen, su carácter en nosotros. Y este es el mensaje que tenemos que portar a la humanidad que está pereciendo sin esperanza. Así que la profecía, Proverbios 29, 18, es importante, es esencial, es necesaria. No nos salva, pero nos guía, nos ayuda. De otra manera, hay destrucción. Y se va a dar cuenta usted que los individuos, hogares, iglesias, instituciones religiosas que no estudian profecía, que no les gusta profecía, la mayoría se ha desviado en las cosas que Dios condena, en cosas básicas. Podríamos hablar del homosexualismo, del lesbianismo, podríamos hablar de la importancia del hogar, de la educación de los hijos, y vamos a ver, y ojalá no nos escuchen muchos. Me refiero, no hay que gritarlo tan fuerte, la verdad es que hay un desastre moral. El mundo ya ni hablarlo, pero en nuestro pueblo, en nuestros hogares, hermanos, si entendiéramos que necesitamos ese Cristo de profecía, ese Cristo de estudio, ese Cristo de investigación, ese Cristo de conocimiento, ese Cristo de educación, ese Cristo de disciplina, ese Cristo de reforma, ese Cristo de reavivamiento, ese Cristo de corrección, ese Cristo como pastor, un pastor que guía a sus ovejas. Con esto en mente, vamos a rodearnos los que puedan acompañarnos, vamos a orar. Voy a pedirle aquí a uno de mis hermanos que me acompaña, el hermano, por favor, hermano, nos presenta ante el Señor y pedir la bendición para el estudio de hoy. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre misericordioso, te damos una vez más gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor, por este medio, Padre. Gracias. Te pedimos, Señor, abras el corazón y la sabiduría de cada uno de nosotros, a mis hermanos que están, Señor, en sintonía de esta estación. Amén, Señor. Por favor, amado Dios, te pedimos, te suplicamos, seas tú enseñándonos a través de los labios de nuestro hermano, de tu siervo, Miguel Martín, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre, que nuestros oídos presten atención a tu palabra, Señor, a tu pan de vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. 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 Este fue nuestro hermano Ariel, nos acompaña hoy y así, si alguien más a futuro nos acompaña, aquí los tendremos, hermanos, aquí los tendremos. Una bendición estar en la radio, que el Señor bendiga esta estación, bendiga a sus empleados, bendiga a nuestros locutores, hombres y mujeres que casi raramente se les agradece por el servicio que hacen. Sí, sí se les paga, claro que sí, pero detrás de todos los programas y los amenes y los aleluyas y alabado sea el Señor y aparte de de nosotros, ¿verdad? El pastor tal y el evangelista tal y el hermano tal, o sea, los que hablamos, ¿verdad? Este, hay gente detrás, hermanos, que nunca se menciona y que el Señor me los bendiga, me los prospere, les dé salud y bendiga ese servicio que prestan en silencio. Hoy vamos a estudiar, vamos a estudiar el libro de Joel. Vamos a analizar varios temas, vamos a ver si el tiempo nos lo permite hoy y durante la semana. Recuerden, nuestros programas son de lunes a jueves, de lunes a jueves totalmente en vivo. Este, agradecemos a nuestros hermanos que nos han sintonizado, nos han llamado. Este fin de semana estuve ocupadísimo contestando llamadas, contestando preguntas, compartiendo, de todo, de todo, escuchando al pueblo, inquietudes, etcétera, 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 y una bendición. Yo creo que el Señor nos ha creado para ser sociables, para escuchar, para considerar y pensar. Bendito Dios, entonces entramos al tema, Joel capítulo 2. Hoy vamos a hablar de un tema titulado, un pueblo cual nunca se ha visto. ¿Cómo se titula el tema? Un pueblo cual nunca se ha visto. Para poder llegar y entrar a este punto, el Señor dice, hermanos, en el libro de Joel capítulo 1, espero de que tenga con qué subrayar, tomar notas, ponga ahí el celular a grabar, o dígale al hijo, hijo, venga, tómeme notas, mi hijo. Hermanos, crean, estos temas, como muchos otros, son importantes, pero a mí me fascina que la gente tome notas, escriba, investigue, se pregunte, ¿y eso dónde está? ¿Cómo que dice eso? Mire qué tan importante es la profecía. Vamos a ir al libro de Joel. El hermano Ariel nos va a leer rápidamente en Joel capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Amén. Amén. Versículo 1, claramente el Señor le habla a Joel, le da palabra, me fascina cuando los libros proféticos dice, palabra de Jehová, no de una institución, de un comité, de un teólogo, no de un maestro, no, no de un hombre, en ese contexto. Dice, palabra de Jehová, que fue a Joel, hijo de Petuel. Primer punto que vemos es que todo lo que está descrito en el libro de Joel es palabra de Jehová. Esto es como el libro de Zacarías, sólo por dar un ejemplo, hermanos, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Ahí tenemos un exquisito estudio que a futuro vamos a analizar en el capítulo 4 de Zacarías, pero noten la idea, el contexto del pensamiento es el mismo. Pareciera que Zacarías no entendía lo que estaba recibiendo en visión y mira lo que le contesta en Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Zorobabel, ¿qué dice? Ok. ¿Qué dice ahí hermanos? Dice que Dios le dijo al profeta Zacarías. Esto que estás viendo le dice, es palabra de quién? De Jehová a Zorobabel. Y podemos de una y otra manera encontrar el mismo mensaje. Los profetas de Dios, hermanos, lea el Apocalipsis, lea Zacarías, lea Joel, lea Génesis, es palabra de Dios. Pero qué hermoso, miren cómo termina el versículo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así que es palabra de Dios, otra vez, no del hombre. Y número dos, dice claramente que este asunto va a ser con el espíritu de Dios, lógicamente, no con el espíritu del hombre. Algo que nos cuesta entender, porque al hombre, con todo respeto, le gusta meter la cuchara, mete las manos donde no debe. Hace o dice lo que Dios no dijo. Y acomoda las cosas de tal manera que en vez de traer palabra de Dios, muchas veces la pervierte y de esa manera nunca llega al humano o al pueblo a quien Dios quería darlo. Pero notemos, versículo dos, oíd estos. Número uno, lo que Joel habla, dice, no sólo que es palabra de Dios, que dice el número dos, oíd estos, ¿quiénes? Viejos, o sea, ancianos, aquellos de edad avanzada. Esto está en la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Oíd esto, viejos. Queridos hermanos, es interesante que en vez de decir Dios, escuchen niños, no, dice, oigan esto, viejos. Es interesante la manera en que lo pone el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué a los viejos? ¿Por qué a los adultos? ¿Por qué? Porque los que tienen edad avanzada son los que deben de escuchar primero. Porque muchos hermanos están metidos en una rutina espiritual, pero no en una relación con el Señor, no en una relación con su palabra. Y por lo tanto, Dios está llamando la atención, primeramente, de los viejos, de los de experiencia, los pioneros, los padres, los líderes, los que están a la cabeza. Dios, ¿qué dice? Oíd esto. Oíd esto, viejos. ¿Qué más dice? Y escuchad, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra. Así que el mensaje de Joel es un mensaje, primeramente, para los que Dios llama viejos, adultos, hombres de experiencia, líderes, ya sea del hogar, de la iglesia, de su institución. Usted, que dice tener años en las cosas de Dios, usted, que dice tener experiencia en la obra de Dios, a usted le dice, oiga primero. Y lo que Dios tiene en Joel, dice que es un mensaje, ¿para quién? Para todos. ¿Qué más dice? Es interesante, hermanos, me fascina la palabra profética, porque Dios es profundo en su manera de darnos la luz, pero con palabras claras y sencillas. Él dice, lo que Joel vio, dice, ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. Oh, queridos hermanos, aquí estamos hablando, estamos hablando, hermanos, de que Dios nos está diciendo de que lo que Joel está viendo, esto no había ocurrido antes. Era algo nuevo lo que estaba ocurriendo. En nuestros próximos estudios vamos a profundizar un poquito más de lo que está hablando aquí, pero estamos introduciéndonos al libro de Joel. Estamos viendo que trae palabra de Dios, trae un mensaje, primeramente, para los líderes, los viejos, los adultos, los hombres de experiencia que han bajado la guardia, que han dejado de cumplir su deber. Y les recuerda, escuchen todos los moradores de la tierra, porque esto no ha ocurrido en otro tiempo. Así que el mensaje de Joel, hermanos, ¿será que solamente es para los viejos o para todos en general? Mira lo que dice el versículo 3, mira el trabajo de los viejos, mira el trabajo de los hombres de experiencia, mira el trabajo, la misión que Dios nos da a todos los que decimos ser libres de la causa de Dios. Sí, hermano, le estoy hablando a usted. A usted, maestro, escuela sabática. A usted, ministro. A usted, anciano. A usted, miembro de comité. A usted, cabeza de hogar. Sí, a usted, hermano. Mira el trabajo que Dios nos da. Ah, versículo 3, hermano, por favor. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¡Wow! ¿Qué dice? De esto contaréis, predicaréis, enseñaréis a vuestros hijos. Escuchaba hoy un sermón donde se mencionaba de que durante la manera en que Satanás pudo controlar a la gente y permitir lo que hizo el papado durante la edad media fue oscureciendo el conocimiento del pueblo de Dios, haciéndolos ignorantes. Les quitó la Biblia, literalmente se las quitó. Y yo estaba reflexionando y digo, ¿qué pasa hoy? Lo mismo, sólo que de manera moderna. ¿De qué manera el diablo nos está quitando la Biblia de la mano? Tecnología, tecnología, tecnología. Entre más avanzados estamos con la tecnología, menos leemos. Menos leemos la Biblia, menos leemos el Espíritu Profecía, menos leemos libros que construyen nuestros caracteres, libros que nos hacen pensar y de verdad ser personas diferentes. Todos quieren ser iguales, los mismos predicadores, los mismos miembros, los mismos jóvenes, la misma ropa, la misma gente, la misma comida, pensar igual, hablar igual. No, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no. Hoy día hay una ignorancia moderna. Y la tecnología está contribuyendo como arma del enemigo, si no se utiliza bien, para hacernos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más tecnología tengamos y no tengamos que abrir un libro, ¿qué creen que pasa en el pueblo de Dios? O la gente. Más ignorancia a nivel social, a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel doctrinal, a nivel económico. Ignorancia, ignorancia, ignorancia. Pero el trabajo que Dios nos da a los hombres de experiencia, a los líderes, a los viejos, a los que estamos al frente del hogar, del pueblo, de la sociedad, dice, de esto contaréis, predicaréis, decirlo a quién? A vuestros hijos. Y vuestros hijos, o sea, los nietos, a sus hijos, o sea, a los bisnietos. Y los bisnietos a sus hijos, o sea, a los tataranitos. Y perdónenme, así me la sé, no sé si es así, si no, pues, me pueden mandar un texto y al rato lo corregimos. El punto es que va de uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y los otros, que en este caso serían los tataranietos, aquellos allá bien lejanos, los que raramente conoceremos, ellos tienen el trabajo de decir estas verdades del libro de Joel a la otra, a la última, a otra generación. ¿Ve el trabajo, hermano Ariel, que tenemos? Amén. Este es el Jesús verdadero. Este es el Jesús, un Jesús educativo, un Jesús maestro, un Jesús sabio, un Jesús inteligente, que sabía que a través de la enseñanza y la repetición de los mensajes de Dios, está la protección de nuestra salvación. De otra manera, hay ignorancia religiosa, espiritual. Y vamos a ver lo que ocurre. ¿Qué ocurre cuando uno no sigue palabra de Dios? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17. Ustedes saben que en Apocalipsis hay siete iglesias. La última, la odisea, o sea, la iglesia, el pueblo que proclama juicio. Eso quiere decir, la odisea quiere decir, pueblo que clama o proclama el juicio. Y sabemos que solamente hay una, la iglesia adventista del séptimo día, que proclama el juicio desde 1844. Pero su condición es interesante. El mensaje de Joel, en un tiempo de crisis, en un tiempo complicado en todo sentido, debiera de encontrar un pueblo cumpliendo la misión, pero veamos cómo dice Dios que está su pueblo en el tiempo del fin. Y hermanos, miren, esto es palabra de Dios. Yo solamente soy un medio. Y la intención aquí no es criticar, la intención aquí es despertar conciencias de nuestra situación verdadera. Y una vez encontrada nuestra condición verdadera, aquí no vamos a estar promoviendo que nos vayamos de la iglesia y que hagamos otro grupo. No, no, aquí vamos a estar promoviendo que es tiempo de despertar a nuestra situación. Tenemos dos opciones. O nos convertimos a la misión de Dios, o el Señor va a hacer algo con nosotros. Apocalipsis 3, hermano, por favor, lea el versículo 14 para introducirnos a la iglesia que habla aquí, y luego el versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia de los laudicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sí, 17 por favor. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Amén. Bien, eventos de los últimos días, eventos de los últimos días, en la página 69 dice, Estudiar la palabra de Dios. Memorizar sus preciosas promisas, de tal manera, interesante, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. O sea, que en el tiempo de fin, sí nos van a quitar las Biblias. Y lo están logrando. Pero imagínense si dependemos solamente del móvil, del celular, del computador. El otro día me tocó, me invitaron para un seminario, y viajé al seminario. Y dije, pues no, ¿para qué yo mi Biblia, y o sea, llevar una maleta llena de libros? Dije, me voy con mi tableta. No me había dado cuenta que no me llevé el cargador. El otro problema es que esos estudios que tenía en la tableta solamente podía abrir el archivo si estaba con Internet. Así que yo estaba por dar un seminario sin Biblia, sin el cable para cargar la tableta, y sin servicio de Internet. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Síganos escuchando, síganos escuchando. Yo creo que ustedes podrían deducir cómo terminó la historia. Hay que estudiar la Palabra de Dios. Hay que memorizar sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la Palabra de Dios. Si no estudiamos la Palabra de Dios, toda, podremos nosotros triunfar contra el mal. Evento de los últimos días, página 67, dice, sólo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Miren, hermanos, a mí me fascina que me escuchen. Y si usted le pregunta a esta, al pastor tal y al pastor tal, también les fascina, porque si no, entonces, ¿para qué predicamos, verdad? Pero, ¿saben qué? No, no, no. Tenemos que empezar a mandar a la gente a estudiar. Mi deber aquí es decirle, hermanos, Dios dice que hay que volver a estudiar el libro, hay que volver a la Biblia, y por más que a ustedes les fascine cómo prediquemos, tienen que estudiar por ustedes mismos, conocer, adquirir las verdades en las Escrituras. Amén. Yo no sé si le ha pasado, hermano, que a veces hemos ido a hacer obra misionera, y siempre nos han enseñado que demos nuestro testimonio, y al 99.9% de los miembros empiezan a dar su testimonio y se les termina la cuerda, ya no saben qué decir, y empiezan a repetir como un disco rayado, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya la gente dice, oiga, esto ya me lo contó usted, cuénteme algo nuevo. ¿Me explico, hermano? Sí. ¿Sí o no? Cierto. Cometemos ese error de solamente depender de nuestra experiencia inicial y no tenemos más que decir. Entonces es tiempo de que el pueblo sí escuche estos temas, escuche cuantas estaciones, radios, televisión, programas, DVDs, y dice en internet, pero no dependan de ello, úsenlo como un medio de motivación para volver al libro de Dios, volver a estudiar, a desempolvar nuestras Biblias simbólicamente hablando. Amén. Dice, por si alguien dice que estará hablando el hermano, eso no se aplica a nosotros. Miren lo que dice, hermanos. Estoy leyendo en el libro de testimonios para los ministros, una cita interesante con respecto a si debemos o no estudiar otros libros aparte de Juanito o de Marquitos o de Pablito. O sea, hay mucha gente que es adventista, pero se ha vuelto como muchos otros. Puro Nuevo Testamento, puro Nuevo Testamento y el antiguo lo único que se saben es Éxodo 20. Y eso se lo saben a medias, apenas que pueden recetar a veces Éxodo 28, lo del sábado. Se le preguntan ¿y dónde queda el primer mandamiento? ¿y cuál es el último mandamiento? Se va a dar cuenta de verdad que hay situaciones muy delicadas con nosotros. Muy bien, hermanos, testimonios para ministros, testimonios para los ministros. Como estamos en vivo aquí tenemos los libros y las citas así que las estamos buscando. No es que se nos vaya el tiempo o querramos perderlo, sino que ya estando en vivo ustedes saben que aquí abrimos los libros. Testimonios para ministros, página 112. Dice así. Me fascina esta cita. Tome nota. Nosotros, la verdad profética utiliza los libros rojos, los libros marrones, los antiguos, no los nuevos, porque los nuevos la compaginación no concuerda y algunos están retecambiados que el asunto va grave. Bueno, testimonios para ministros 112, queridos hermanos, dice así, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. ¡Wow! ¡Qué reprensión hermano! Para aquellos que solamente medio estudian Daniel y Apocalipsis que con las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. De seguro el Señor está hablando a alguien y de seguro vamos a avanzar en el conocimiento de estas verdades. Muy bien. El hermano Ariel nos leyó allá en Apocalipsis 3, versos 14 y 17. En el verso 14 está hablando a la odisea. En el verso 17 está hablando de su condición y le dice, le dice que ella cree que está bien. Miren, ¿cómo está la iglesia? ¿cree que está bien? Versículo 17. Miren lo que dice la iglesia. Dios a la iglesia. ¿Por qué tú dices? ¿Qué es lo que dice la odisea? La iglesia. Yo soy rico. ¿Qué quiere decir esto? O nosotros somos adventistas del séptimo día, o nosotros no sabemos todas las doctrinas, o nosotros tenemos libros de el Espíritu de Profecía, o si nosotros tenemos buenos teólogos, o si nosotros estamos bien. Hay hermanos que ya no leen ni la escuela sabática. ¿Cómo estará esa vida espiritual? Y por eso es que el pecado ahora se nos ha metido por todos ángulos. ¿Quién se libra ahora? El Señor dice, porque tú dices, yo soy rico, o sea, yo tengo todo, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¡Wow! ¡Qué actitud! Pero este es el pueblo de Dios, así profetizó que iba a actuar. Aquí viene el mensaje, y no conoces, y no sabes, y no entiendes, y no has despertado conciencia, que tú eres un incuitado, miserable, pobre, ciego, y desnudo. Sí, queridos hermanos, está hablando de nosotros, hay demasiado orgullo espiritual, hay demasiada prepotencia espiritual, y el Señor se tomó el tiempo para profetizar nuestra condición en el tiempo del fin, pero alabado sea el Señor, que Él nos da estas verdades para reaccionar antes de que se termine el tiempo de gracia. Y si usted piensa que esto no es para nosotros, mire lo que dice joya de los testimonios, tome nota, apunte, joya de los testimonios, tomo 1, página 327, se titula La Iglesia de la Odisea. El mensaje, el mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia, pero una denuncia sorprendente, y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Saben qué más dice? ¡Qué mayor engaño! Mire cómo interpreta el Espíritu Profecía la frase yo estoy rico, no necesito nada. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas? Y esto solo en el pueblo de Dios. Que la confianza de que en ellos, de que en ellos, de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal. a veces yo me pregunto tanto los dos lados, ¿no? El lado que está despierto y el lado que está dormido, o conscientemente dice, bueno, así estamos, ¿y qué? Por un lado Dios profetizó que así va a estar el pueblo, por el otro lado Dios dice que el pueblo está engañado, cree que está bien cuando está rotundamente mal y no en algo, en todo. Evaluamos el asunto de la música, un problema. Evaluamos el asunto de la reverencia, un problema. Evaluamos el asunto de lo que nos dan como alimento espiritual, un problema. Evaluamos la situación de la vestimenta, un problema. Evaluamos la condición individual de los hogares, de los matrimonios, de los miembros, un problema serio. Y nadie tiene el valor de predicar cosas claras y profundas y directas por una simple razón porque también anda igual. ¿Qué autoridad hay? ¿Puedo yo llamarle la atención a una hermana si mi esposa anda mal? No, no puedo. ¿Puedo llamarle la atención a los hijos de otros hermanos si mis hijos están mal? No. Por eso es que ahora hay un espíritu de tolerancia. No se preocupe, hermano, esto es así, tranquilo, Jesús nos ama. La odisea dice una denuncia sorprendente. Hermanos, si usted me está escuchando este mensaje es salgamos de esa condición, no de la iglesia, salgamos de la condición de decir yo no necesito nada, yo estoy bien. Muy bien, nuestros números 214-94-52-387, 214-94-52-387 y el 214-20-55-94. Nuestras páginas de internet laverdadprofetica.com miguelmartin.info laverdadprofetica.com miguelmartin.info y aprovecho para decirles, hermanos, de que inscríbanse para recibir más material o para que puedan ver o recibir también nuevos estudios que a veces mandamos por correo electrónico o aún a sus hogares. Así que inscríbanse, llamen, nos texten, nos digan algo sobre el programa, les gusta, les disgustó, les benefició. Aquí escuchamos de todo porque es imposible que yo esté predicando estos temas y diga a todos van a decir amén. No, 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 hay que tener valor espiritual para decir estas cosas. Autoridad bíblica y autoridad moral para explicar esto porque de otra manera esto no se dice pero está escrito, ¿verdad? Amén. Palabra de Dios. Muy bien. Regresando a Joel, ¿qué tiene que ver Joel con Apocalipsis y Apocalipsis con Joel? Vamos al capítulo 2, miren lo que Dios dice, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, por favor hermano. Tocad trompeta en Sium y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Allí dice claramente que debe tocarse trompeta en Sion. ¿Por qué debe tocarse trompeta en Sion? Miren hermanos, yo sé que ustedes han escuchado y tal vez algunos hasta cansados, hay que hacer obra misionera, hay que ir a salvar al mundo, hay que predicar y ¿saben qué les digo yo? Hay que hacerlo. Pero el versículo no está diciendo eso. O sea, hay otras profecías que nos mandan a hacer la obra de Dios en el mundo, pero esta profecía dejó él lo que Dios dijo que quería que los viejos y los de experiencia, los adultos y los de conocimiento le dijesen a sus hijos y al mundo. Capítulo 2, versículo 1, el mensaje, tocar trompeta en Sion. ¿Quién es Sion? ¿Qué es tocar trompeta? Vamos a ver quién es Sion. Isaías 59, 16, dice así, perdón, Isaías 51, 16, Isaías 51, 16, dice la palabra de Dios, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí para que plantase los cielos y fundase la tierra y que dijese a Sion, Sion, pueblo mío eres tú. Queridos hermanos, nosotros no solamente debemos de estar en la iglesia para ser miembros y calentar bancas, no debemos de estar allí para vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado, para representarle en el mundo, pero también, apunten, Joel 2, 1, también se nos da el mandato de alzar la voz en Sion, tocar trompeta en Sion, y Sion dice Isaías 51, 16, y muchos otros versículos que Sion representa al pueblo de Dios. Miren lo que dice el libro de Isaías 58, 1, un versículo bien conocido, pero bien que se une con Joel 2, 1, Isaías 58, 1, por favor hermano. Clama a vos el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén. ¿Qué dice allí? Dice que debemos de alzar la voz, clama a vos en cuello, no te detengas. Tal vez a usted no le guste lo que yo estoy diciendo, pero quiero leerle lo que dice el espíritu de profecía. El evangelismo página 146 dice así, la Biblia y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. En ellas se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ellas se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer los corazones de los hombres. Tocad la trompeta con un sonido afinado. Hay muchas personas que no comprenden, que no entienden las profetas que se refieren a estos días. ¿Cuántas personas hermano? Muchas. Y por lo tanto deben ser ilustradas. Es, 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 subrayen el evangelismo página 146 libro antiguo, libro rojo, libro marrón, libro viejo. Las dice, es el deber de los sentinelas y los laicos. es el deber de los sentinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero, manifestar fervor, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58.1 Amén. El tiempo va corriendo pero quiero decir algo sobre este versículo. Número uno que se aplica al pueblo de Dios. Lo acabamos de leer. Evangelismo página 146. Pero muchos han leído esto. Noten que allá dice, dicen, no te detengas. Es el lenguaje que usa el espíritu Rocía. Quiere decir que muchos que se han levantado como siervos de Dios a proclamar estas verdades, muchos han sido detenidos. Han sido detenidos por el miedo, por el trato, por el ser desechados, el ser ignorados. Aquí, quienes predican estas verdades no pueden tener seguidores. Porque es raro en el caso de Jesús que pasó aún sus propios discípulos una vez él profundizó las escrituras lo quisieron dejar. La mayoría lo dejó. Así que, por eso es que quienes predican estas verdades no pregunte quiénes son sus amigos y qué credenciales tienen porque no viene de los grandes ni de la mayoría. Pero noten, la inspiración dice, y la Biblia, clámalos en cuello, no te detengas. Quiere decir que muchos que entienden que deben hablar estas verdades se detienen, tienen miedo. Miedo a perder el puesto, miedo a perder las amistades, miedo a que hablen de ellos, miedo a que los vean mal. Hermanos, eso en comparación de la salvación, ¿qué importa? ¿Se imagina usted que hubiera tenido Noé miedo de predicar lo que ellos decían que no iba a ocurrir? ¿Dónde estuviera Noé hoy día? Se hubiera perdido. Pero se salvó, ¿verdad? Amén. Hay que aprender, hay que aprender entonces. No te detengas, alza tu voz como trompeta. Aquí va el otro punto que quiero compartir. Anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Cómo está el pueblo? En rebelión. ¿Y quién es la casa de Jacob aquí? El pueblo de Dios de ahora, en nuestros tiempos. Note que hay dos grupos. Está el pueblo general y la casa de Jacob. Uno en rebelión y el otro en pecado. Amén. El primer grupo son los miembros, el segundo es el liderazgo. Lo voy a repetir otra vez. El primer grupo, anuncia a mi pueblo su rebelión, son los miembros, la membresía. Y el segundo grupo y a la casa de Jacob, su pecado, son los líderes. Amén. ¿Quién era Jacob? No era líder. Así es. No era el patriarca, no era el jefe de jefes. ¿Quién tiene el valor de reprender los pecados del pueblo y de los líderes que están pecando ante Dios? Ojalá lo tengamos. Ok, si usted dice, no, 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 eso que está diciendo este hermano, bendito el Señor, hermano, apunte, agarre un lapicero ahí, hombre, tome notas y humildemente vaya ante el Señor y yo diga, Señor, yo no sabía que eso estaba ahí, Padre. Por favor, ayúdame a aceptarlo, lo diga quien lo diga si está escrito, está escrito y es tu palabra. Conflicto de los siglos, conflicto de los siglos, página 504, se titula, capítulo 27, una obra de reforma a la ley y al testimonio. Aunque abundan las doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la regla infalible por la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta dice, si no hablan en conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no les ha amanecido. Isaías 8, 20. Pero también se da la orden que es, hermano. ¿Una qué? Orden. Clama a vos en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías 58, 1. Ahora mire la interpretación que da el Espíritu o profecía. Los que deben ser reconvenidos, amonestados o regañados a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Allá vemos a Shakira haciendo algo, ay, mira lo que hizo. Allá vemos a X otro famoso haciendo algo, ay, mira lo que hicieron. No, Dios no los condena porque ellos no saben. Cierto. Pero nosotros que sabemos lo hacemos sabiendo. Hermano, claramente dice que Isaías 58, 1. ¿A quién se aplica? Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Amén. Usted y yo. Hermanos, tenemos que hacer una evaluación de nuestra condición espiritual. Tenemos que preguntarnos, estoy viviendo a la altura de la luz que tengo. Hablamos tanto del mensaje de los tres ángeles y por el otro lado mostrando el cuerpo. Hablamos tanto del mensaje de los tres ángeles y por el otro lado oyendo lo que no debemos, viendo lo que no debemos, deseando lo que no debemos. Hablamos tanto de estas verdades y permitiendo inmoralidades en nuestros hogares. Personas unidas y no casadas. Nuestros hijos yendo con gente que no es de la fe y ya no decimos es que está haciendo obra misionera, es que se va a convertir, es que, es que usted hermano no entiende. Hablamos de que Dios dice que hay que tener reglas, hay que aplicar su palabra en los hogares. Hermano, es que esto es imposible ahora. Algo está pasando tanto lo malo como lo bueno. El pueblo ha cumplido profecía. Pero hermanos, el Señor dice alza tu voz como trompeta. Alza tu voz, dice toca trompeta. Joel capítulo 2 versículo 1 toca trompeta en Siún. Pero no para, no para condenar, no para desechar. Tocá trompeta en Siún para que para despertar. ¿Se acuerdan de nuestro estudio de la semana pasada sobre las vírgenes? Los que se cansaron de esperar, las vírgenes se han cansado de esperar y por cansarse de esperar porque no ha venido Cristo, ¿qué pasó? Mateo 25 5 todas, buenas y malas, se durmieron. Muchos piensan que porque hoy estamos predicando y estamos medio alzando la voz y diciendo que esto y lo otro no se haga, todo se ha corregido. No, 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 no. La corrección no viene al predicarse. La corrección verdadera viene cuando se ven los cambios en los que oyen. Y la verdad, hermanos, es que hay una terquedad a no escuchar estos mensajes. Pero el Señor ¿qué va a seguir haciendo? Insistiendo por amor a su pueblo. ¿Qué más? No sólo las cosas están mal entre su pueblo sino que dice tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová y está cercano. Muchos interpretan únicamente que el día de Jehová es la segunda venida de Cristo. Pero en nuestros estudios futuros vamos a encontrar, hermanos, que el día de Jehová es mucho más que sólo la segunda venida de Cristo y está por venir, está por empezar, está por alcanzarnos y va a empezar con nosotros su pueblo. ¿A quiénes fueron los primeros que alcanzó el diluvio? A los impíos. Y primero aquellos que sabían porque los que no sabían les dio igual cuando llegó el agua pues no les quedó otra más que ahogarse pero los que sabían ¿qué trataron de hacer? Entrar al arca. ¿Se imagina, hermano Ariel, la mentalidad, la condición psicológica de ese momento de haber podido entrar pero por terquedad voluntaria, por una manera de pensar eso no va a ser así, eso suena muy duro, eso no va a ocurrir, esa mentalidad de yo todo lo tengo, no necesito, que no digan más, que no me hablen más, que esos mensajes no se debieran de dar. ¿A dónde llegó a esa gente? A la muerte, a la destrucción. Amén. ¿Qué ocurrirá ahora? Viene un día terrible. Hoy se los dejo adelantados. Este día no solamente involucra el segundo ordenamiento de Cristo, tiene otros eventos donde muchos vamos a ser sorprendidos. Hermanos, indiscutiblemente la situación del pueblo no es la mejor y me fascina la última parte que voy a tocar. Yo lo he dicho y lo retengo, mi nombre es Miguel Martín, nuestras páginas laverdadprofetica.com miguelmartin.info miguelmartin.info laverdadprofetica.com nuestros números 214-9452-387 214-9452-387 también el otro número 214-2055-94 en este nos pueden textear en el primero es de oficina nos pueden llamar y si no estamos nos pueden dejar mensaje pero ¿por qué digo soy Miguel Martín? soy Miguel Martín hermanos porque no tengo nada que esconder lo que tengamos que hablar lo podemos hablar está escrito lo único que usted puede decir es que usted no acepta esto y yo lo único que le puedo decir es bueno dejemos que el tiempo nos diga si esto es cierto o es falso pero yo estoy convencido en 99.9 que esto es verdadero porque cada vez que Dios siempre ha amonestado a su pueblo para salvarlo la mayoría dice que no es cierto pero aquí viene lo más rico aunque estamos diciendo que el pueblo está en una situación terrible triste Dios no lo ha desechado ¿cuántos dicen amén? Dios no lo ha desechado ¿cuántos dicen amén? Dios no lo ha desechado ¿cuántos dicen amén? ¿quién quiere Dios que hagamos como pueblo? Joel capítulo 2 versículos 12 y 13 hermanos rapidito el tiempo se nos va por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertidos a Jehová a vuestro Dios porque él es misericordioso y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo ¡wow! por eso pues cuando dice hermano ahora versículo 12 Joel 2 12 por eso pues ahora debido a la condición debido a lo que viene ahora Jehová nos está hablando Dios nos está hablando su mensaje nos está alcanzando ¿qué dice? convertidos a mí nos hemos convertido a una teología a una iglesia a una banca nos hemos convertido a diezmos nos hemos convertido a hombres no nos hemos convertido a Dios por eso pues ahora dice Jehová convertidos ¿a quién? a mí con todo zapato cabeza, pelo todo con todo vuestro corazón y agreguémosle con ayuno y agreguémosle lloro y agreguémosle llanto esto no es otra cosa que una verdadera reforma y un reavivamiento no exterior el problema con el pueblo de Dios es interior en el alma en el corazón allá adentro solo donde solo Dios puede entrar la serán vuestro corazón y no vuestros vestidos dice el camino a Cristo que mucha gente se ha reformado exteriormente y ahí entramos muchísimos de la verdad presente muchos hemos hecho cambios de vestimenta hemos hecho cambios de la dieta hemos hecho cambios en reverencia hemos hecho cambios en el estudio pero no en el corazón en el corazón hay odio hay envidia hay celos hay adulterio hay iniquidad hay muchas cosas que solo Dios ve dice el camino a Cristo condenamos al borracho condenamos a la prostituta condenamos al que está en adulterio abierto pero no condenamos el egoísmo los celos la envidia esos sentimientos de pecado hacia alguien más hermanos Dios nos está diciendo tiempo ha llegado de hacer una reforma un cambio en nuestras vidas el tema decía un pueblo cual nunca se ha visto hermanos se debe de dar un mensaje cual nunca se ha dado va a haber una reforma cual nunca se ha visto Joel capítulo 2 mensaje cual nunca se ha dado Joel capítulo 2 versos 2 y 13 reforma reavivamiento cual nunca se ha visto y cual va a ser el resultado Joel capítulo 2 versículo 2 dice día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama el el alba en ese tiempo vendrá en el tiempo crítico vendrá un pueblo un pueblo un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante ni después de él será jamás en generación de generación de generación lo que viene si el pueblo llega a alinearse con el plan de Dios se vuelve al señor el señor no va a desechar a su iglesia a la iglesia la va a reformar la va a transformar y esos fieles vendrán a ser el pueblo una iglesia un movimiento cual nunca ni en los días de noé ni en los días de cristo ni en los días de la reforma jamás hasta hoy se ha visto un pueblo semejante eso es lo que dice la profecía el tiempo hermanos no me lo permite más pero usted puede leer claramente testimonios para los ministros página 15 dice claramente que de todo lo que hay en la tierra lo más apreciado para Dios es su iglesia a pesar de sus defectos y sus errores el señor hoy nos está llamando a través de este mensaje profético venid a un cambio a una reforma a un reglamento de adentro para afuera que el señor me los bendiga y mañana aquí estaremos con ustedes que el señor nos permita llegar a ser parte de ese pueblo profético de Joel 2 2 cual nunca ha sido visto bendiciones este fue su programa radial la verdad profética que el señor que el señor que el señor